Hola, soy yo, Aleksandr. Hola, soy yo, Aleksandr. Hola, soy yo, Aleksandr. Bueno, soy yo. ¿Coloreano? No, maestro. ¿Qué dice la mariposa? Dice, yo soy lito. ¿Dónde se? ¿Qué hace? Ok. es tu trabajo con que lo voy a remarcar con tus colores ay que padre y y y y y y y